Estas extrañas y deliciosas roscas de reyes podrían ser el complemento ideal para celebrar este 6 de enero, día de alegría y regalos. ¿Alguna vez imaginaste que tu rosca estuviera conejitos de chocolate, helado o que tuviera montones de queso, incluso carne y tocino? Esto ya es una realidad, hay para todos los gustos y puedes elegir la más exótica. La receta original de la rosca de reyes está hecha a base de acitrón, higos y azúcar glas, incluso las hay rellenas. Sin embargo, también existen sus variantes con los que puedes consentir a tu paladar. Estas son las roscas de reyes más extrañas, originales y deliciosas. Rosca de reyes con conejitos de chocolate Si eres un amante del chocolate, esta rosca es para ti. El relleno de conejito turín es la novedad del 2019. Panaderías y pastelerías están mostrando su versión de este manjar. Las puedes encontrar en la Macorina Repostería, en Superama, de, Talle Baker y Anne Moore y La Esperanza. La rosca de reyes con mazapán panadería Rosetta, de la chef Elena Reigadas, preparó una linda y suculenta mini rosca con mazapán, cáscara de naranja e higos confitados, disponible en todas sus sucursales. También la puedes encontrar en Café Nín. Rosca de reyes vegana Esta rosca no lleva huevo, ni leche, en su lugar utiliza leche vegetal, harina, levadura fresca de panadería y margarina vegetal. Su elaboración tarda aproximadamente una hora. Así que ser vegano no es impedimento para disfrutar una sabrosa rosca de reyes. Traerá muñequito. Rosca de reyes Rosca de reyes rellena de helados Y de por si la tradicional rosca de reyes es sabrosa, imagina el sabor de esta rellena de helado, te aseguramos que no pierde su sabor original, por el contrario, el helado le aporta un toque frío. Los lugares que venden esta rosca recomiendan comerla con helado de whisky, queso, almendras y licor de café, rosca de reyes de pizza para dejar atrás la clásica rosca de reyes dulce, te invitamos a probar esta rosca estilo pizza, la venden en esta época del año en la pizzería de Zacatlán, Puebla. El dueño y los empleados de este lugar crearon una pizza con presentación de rosca que se vende durante las fiestas decembrinas y por supuesto el 6 de enero. Los ingredientes que componen este manjar son peperoni, jamón, queso y pimientos que simulan los higos. Si planeas partir la rosca de reyes durante la comida esta es una buena opción, e incluye muñequitos como las tradicionales. Rosca de reyes rellena de cheesy cake. Esta rosca es de las más ricas y raras de encontrar, pues además de sus ingredientes clásicos está rellena de cheesy cake, una combinación que seguramente te encanta. Su relleno de queso crema y mermelada de zarzamora hacen de este manjar algo único, además de que solo se puede disfrutar en esta época del año. Rosca de reyes con cerveza también llamada, Lupe Reyes. Esta rosca es ideal para cerrar con broche de oro tu maratón Guadalupe Reyes. Está hecha a base de masa mezclada con cerveza, además de que en la compra de la rosca te incluyen una botella de cerveza Primus para acompañar el sabroso pan. Si quieres una la podas comprar en el restaurante Lucas, ubicado en la colonia Roma. Rosca de reyes de carne. Para su elaboración no utilizan harina, ni azúcar. En su lugar está rellena de chorizo argentino, cilantro, chile, cebolla de cambrai, queso filadelfia, envuelto con carne y en forma de rosca. Lo mejor es que también trae muñequitos para que no pierda la esencia de la rosca de reyes tradicional. Rosca de hojaldre. La rosca está hecha con una masa diferente, una más crujiente, y lo mejor es que la encuentras en varias panaderías. Resulta imposible resistirse a su dulce sabor y crujiente textura. Rosca de tacos al pastor. Si no quieres complicarte con la preparación o la búsqueda de un lugar en específico para conseguir tu rosca, basta con que te detengas en cualquier puesto de tacos para armar tu propia rosca de reyes. Rosca de nutella. Esta es ideal para los amantes del chocolate, ya que en su interior tiene relleno de crema de avellanas que te hará querer más de una rebanada. No podía faltar la rosca de broma que circula en redes sociales a la cual titularon como, la rosca de los pobres, NL. No podía faltar la rosca de reyes.